presenta, Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Contigo, Chilevisión Noticias, día viernes 26 de febrero de este 2021, 7 de la mañana en punto, y vamos a arrancar con las informaciones que van a marcar esta jornada. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro compañero José Manuel Vergara, que nos tiene una noticia llena de infortunios, José Manuel, ¿no? Tiene que ver con un accidente que bota un semáforo, ese semáforo cae encima de una menor, de una niña de 7 años, que termina perdiendo la vida. Muy lamentable. Esto ocurre en Renca, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. De hecho, iba acompañada por su madre, una mujer de 29 años, junto a esta menor de 7, que lamentablemente fallece producto de este accidente de tránsito en la comuna de Renca. Todo ocurre ayer a eso de las 7 de la tarde. Ellas estaban esperando, de hecho, en un cruce de un semáforo en calle Dorsal con Caupolicán en la comuna de Renca. Subitamente, en ese momento, cerca de las 7 de la tarde, ocurre una colisión entre 12 vehículos particulares. Eran, en particular, dos vehículos menores que colisionan en ese punto. Por la proyección de este impacto, de esta colisión, uno de estos vehículos choca con un semáforo, que lamentablemente, Humberto, estaba en mantención al momento de ocurrir este accidente de tránsito. Por esa razón, cedió esta estructura y lamentablemente cae sobre esta menor de 7 años. Ella pierde la vida de manera instantánea, producto de este procedimiento. La madre resulta con lesiones de carácter leve, producto también de esta colisión entre los 12 vehículos particulares. ¿Qué ocurre después de este choque de los dos vehículos y también de la estructura cediendo sobre esta menor de 7 años? Un conductor se queda en este lugar. Es, de hecho, retenido por personal policial de carabineros. Pero el segundo vehículo que también participó en esta colisión se da a la fuga de ese lugar. Y, de hecho, hasta esta hora de la mañana, aún no es encontrado por personal de carabineros a cargo de esta emergencia. Nosotros pudimos hablar el día de ayer con vecinos de este lugar. Claro, es una situación realmente lamentable que este semáforo, esta mantención, ocurra lamentablemente esta emergencia de la colisión entre los dos vehículos. Y después, por haber cedido, finalmente cae sobre esta menor de tan solo 7 años. Escuchemos parte de esas declaraciones. Nosotros somos de aquí, veímos siempre todo. Por aquí pasan, pero los autos soplados, mija, ni siquiera viera los prenazos. Nosotros llegamos a quedar en el techo, llegamos a quedar pegados en el techo desde tanto prenazo. Y no había harto accidente acá, si no es primera vez. ¿Algo recurrente? Sí. ¿Por los semáforos malos? Por los semáforos malos. Esto es una esquina de la muerte, igual que en La Pintana, igual que en varios sectores del país. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no ponen los motores antes? ¿Por qué no evitan? ¿Por qué no evitan? Sí, en palabras de los vecinos, Humberto, una situación que se podía evitar porque acusan que en ese lugar hay un exceso de velocidad que es bastante recurrente por los conductores que pasan por este punto de la comuna de Renca. Yo les contaba que de estos dos vehículos que participan del choque inicial, que finalmente desencadena esta emergencia con la menor fallecida de siete años, uno se da a la fuga. Un dato no menor, cuando este vehículo escapa, deja en el lugar su placa patente, la matrícula de este vehículo. Se verificó esa patente y corresponde a Humberto una persona que ya falleció. Por tanto, va a ser bastante complejo y lo es. De momento, poder identificar y encontrar a la persona que iba conduciendo este segundo vehículo que también participó en este choque en la comuna de Renca. El conductor que se quedó en el lugar, que no se dio la fuga de este accidente, que termina con la muerte de esta menor de siete años, se quedó apercibido. Es decir, va a ser citado a declarar ante el tribunal correspondiente después de lo que va a ser la investigación por parte de carabineros de la comuna de Renca. De hecho, nosotros hablábamos ayer también con personal policial a cargo de este procedimiento. Va a ser muy importante respecto de la investigación, identificar qué vehículo tiene más responsabilidad en lo que fue la colisión inicial que desencadenó la muerte de esta menor de siete años. Escuchemos también parte de esas declaraciones policiales. Se origina un accidente de tránsito donde participan dos vehículos menores quienes provocan una colisión. Uno de estos vehículos impacta con un semáforo que se encontraba en este lugar. Y lamentablemente esta estructura cae sobre una menor de edad de siete años y lamentablemente fallece de forma inmediata aquí en el lugar. Infortunio, como decías tú, Humberto. Tragedia también puede calificar para este tipo de noticias. Lo concreto son dos vehículos que colisionan en esta esquina, Caupolicán, Condorsal, en la comuna de Renca. Por la proyección del choque se presume también allí algún tipo de exceso de velocidad. Uno de estos vehículos colisiona con un semáforo en esa esquina, cede esta estructura y cae sobre esta menor de siete años y lamentablemente fallece de manera instantánea en ese lugar de la comuna de Renca. Sí, sin dudas, un accidente muy, muy lamentable. Gracias por este completo informe, José Manuel. Vamos a volver contigo en cualquier minuto. Buenos días. Siete de la mañana con cinco minutos de este viernes. Vamos a ir a una pausa revisando lo que está ocurriendo en distintas calles de la capital. Aquí lo pueden ver desplegado en nuestra pantalla. Ahí está Américo Despucio con Ruta 5. Acá, ahí tenemos Escuela Agrícola con Maratón y un poco más allá Independencia con Cardenal Caro. Hay movimiento esta hora de la mañana. Todavía no despunta completamente el día. Lo pueden apreciar acá en la imagen que nos entrega diariamente el Parque Metropolitano de Santiago. Sin embargo, al fondo se ve que vamos a tener una jornada soleada, despejada, con una máxima de 29 grados, como ve en pantalla. Nos vamos a separar brevemente y continuamos con las principales noticias que van a marcar este día viernes acá en... Estamos de regreso con más informaciones. Siete de la mañana con 12 minutos. Y fue encontrado el celular desaparecido de Martín Pradenas, que recordemos estaba acusado de violar a Antonia Barra, la joven de 21 años que se quitó la vida en octubre del año 2019. Este aparato podría ser clave en la investigación. Más información a esta hora de la mañana con nuestro compañero Federico Molina. Federico, muy buenos días. Muy buenos días, Humberto. Un hecho que causa relevancia en la investigación en contra de Martín Pradenas por los delitos de abuso sexual y violación ocurridos entre los años 2010 y 2019 contra de siete mujeres, entre ellas Antonia Barra. ¿Qué es lo que ocurrió? La Policía de Investigaciones, en un trabajo de georreferenciación, logró incautar el teléfono celular de Martín Pradenas. Este objeto, en declaraciones anteriores de la madre de este sujeto, habría dicho que este habría sido destruido y que era imposible lograr obtener la información que contenía en su interior. ¿Cómo logró esto la PDI? Y fue a través de un trabajo de georreferenciación debido a que este teléfono emitió un pulso y que tenía una actividad permanente del mail que estaba sincronizado con este teléfono. ¿Por qué causaba relevancia este hecho dentro del proceso investigativo, Humberto? Es porque tanto la declaración de la madre de Pradenas como de Martín Pradenas habían declarado y confirmado que este objeto habría sido destruido y que era imposible obtener la información que existe en su interior. El abogado querellante destaca este hecho, además del padre de Antonia Barra, quien declaró y confirmó que utilizarán todo este contenido para lograr encladecer este caso y poder utilizarlo en la investigación. Escuchemos parte de esos registros. Una pieza que se dio por destruida, que nunca se entregó a la policía de investigaciones y después de un año aparece funcionando y en poder de un tercero. Nos parece que de esa manera así se van a ir revelando y apareciendo la verdad de todo esto, que es lo único que nos interesa. De esa pieza investigativa que deja en evidencia en definitiva de que existió aquí un acuerdo previo a la declaración oficial prestada por el imputado y su madre en esta investigación. Es importante este celular porque fue el que ocupó el imputado el día en que cometió el delito. Encontraremos información muy importante así como la hemos encontrado en otro celular del imputado y en su computador, donde hay drogas, pornografía. Nunca creímos la declaración de la madre del imputado al decir que había destrozado el equipo. Era muy conveniente para la defensa. Insistimos en diligencias que permitieron hasta hace una semana encontrar este celular. En cuanto a las consecuencias jurídicas que trae este hecho, Humberto, sería la solicitud de la Fiscalía de extender el plazo de investigación en 120 días para poder esclarecer qué tipo de material se encuentra al interior de este teléfono que, según la parte querellante, podría existir material pornográfico, material de droga e incluso conversaciones que podrían ayudar a esclarecer los hechos de este caso. Escuchemos el fiscal a cargo de la investigación. En dicha audiencia, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la investigación por 120 días más, fundado en el hallazgo reciente de un dispositivo electrónico propiedad del imputado. Un punto aparte de este hecho, Humberto, es que el día de hoy la Corte Suprema deberá dirimir sobre un recurso de protección presentado por la defensa de Martín Pradenas en donde se busca cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva que mantiene a Pradenas hoy en la cárcel de Valdía por la de arresto domiciliario. Hecho que estaremos muy atentos durante la jornada de hoy. Así es. Muchas gracias, Federico. Vamos a cambiar de tema. Siete de la mañana con 16 minutos porque a partir de noche comenzó a regir el nuevo horario del toque de queda que, recordemos, comienza a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Mariana La Estrada nos va a contar cómo se vivió esta primera jornada con una hora menos de restricción. Mane, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Muy buenos días. Claro, hace tiempo se venía pidiendo ya que se extendiera un poco el horario para aprovechar durante las tardes y las noches del toque de queda que sabíamos era hasta las 10 de la noche. Ahí muchos alegaban que no alcanzaban a realizar actividades en su tiempo libre ya que muchos salían por encima de la hora del trabajo y no alcanzaban a realizar ningún tipo de trámite u otro tipo de actividad. Y, claro, cuando se evalúan todas las medidas del plan paso a paso, se definió durante esta semana que el toque de queda iba a partir a las 11 de la noche. Esto quiere decir una hora más se retrasaba y esto partía el jueves, o sea, el día de ayer. Muchos se vieron beneficiados, aceptaron de buena manera esta medida. Escuchemos qué fue lo que nos decían algunas personas que ya salían cerca de las 10 de la noche del trabajo antes de que se extendiera este toque de queda a las 11 y con esto les queda más tiempo para poder disfrutar. Escuchemos. No, me parece increíble que atrasen un poco porque estamos saliendo como justo a la hora, entonces igual es complicado por el tema de hacer los trámites. Que por una parte es mejor, lo único malo es que salimos más tarde del trabajo, pero en sí es súper bueno, sí que esté un poco más libre. No, yo lo encuentro que es bueno, o sea, podría ser a las 12 en todo caso, entonces ahí estaríamos mejor. De todas formas, estas medidas están sujetas a una reevaluación cada tres semanas, así que se tomó esta decisión de extender el toque de queda para que comenzara a las 11 de la noche. Por, decía las autoridades, los buenos resultados, las buenas cifras que se han observado con respecto al coronavirus acá en nuestro país. Pero, claro, esto está sujeto a evaluación, las medidas podrían cambiar, así que todo va a depender de cómo se den las cifras durante estas semanas con un toque de queda que comienza a las 11 de la noche. Y esto, por supuesto, beneficia también, y lo conversábamos durante la semana, Humberto, a todas las personas del rubro gastronómico que tienen una hora más también para poder funcionar sus locales. Y, por supuesto, quienes además se benefician de esto son los comensales, las personas que llegan hasta los bares o los restaurantes para poder disfrutar una hora más. Escuchemos qué era lo que nos decían esas personas precisamente. Yo creo que 11, está bien, o 11 de la noche por lo menos le da un espacio a la gente que trabaje, la activación que me parece adecuada. Encontramos que, bueno, insuficiente, sí, creemos que debería ser un poco más tarde, pero está bien. Se agradece la medida y ojalá que podamos seguir ampliándola mucho más, siempre cuidando el protocolo para que todos nos cuidemos, al final de cuentas. Una de las medidas más aceptadas que se han dado estos últimos tiempos, porque creo que con la temporada estival, estar encerrado antes de las 10 de la noche era complicado. Claro, y con esto también se modificó el horario del transporte público. Tico, recordemos que ahora que el toque de queda comienza a las 11 de la noche, el metro va a funcionar hasta las 10 de la noche, Metro Trenos hasta las 10 y cuarto, y los buses del transporte red metropolitano van a estar circulando hasta las 11 de la noche. Que es una buena noticia. Una señora decía, podría haber sido hasta las 12. Vamos paso a paso, como dice el plan. Esperemos que las próximas semanas sigan, por supuesto, entregando nuevas medidas y nuevos permisos con este plan paso a paso, ya que comienza el periodo de vacunación. Vamos a estar hablando también de ello en un rato más. Mane, gracias por este completo informe. Buenos días. Son las 7 de la mañana, con 20 minutos. Nos vamos a ir a una pausa, revisando imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en distintas arterias, distintas calles de la capital. Hay varias avenidas e intersecciones que estamos viendo a esta hora de la mañana, donde ya se aprecia bastante tráfico, tráfico fluido. Vamos a volver con el pronóstico del tiempo. Sabemos que hay 29 grados pronosticados para Santiago. Ahí estamos revisando la imagen panorámica de la ciudad, pero al regreso, Eduardo Sáenz nos va a contar el pronóstico para todo el país. Quédense con nosotros. Seguimos con más informaciones acá en CNN y Chilevisión. Estamos de vuelta este día viernes cuando está mirando la imagen panorámica de Santiago. Es una imagen en vivo que nos entrega el parque metropolitano hasta ahora. Y también, Eduardo Sáenz, que nos va a entregar el pronóstico no solo para Santiago, sino que para todo el país. Edu, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Toti. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos con cielo despejado, temperaturas que van a estar muy similares, en todo caso, a lo que sucedió ayer. Pero tenemos harta niebla también en los valles centrales. De hecho, por ejemplo, en la región metropolitana, Puracabí, Melipía, incluso hasta sectores cercanos a Talagante, se mantiene esta niebla asociada a la nubosidad costera que estaba ingresando y que va a mantener todavía raya las temperaturas. Pero atento porque mañana esta niebla se va a retirar y va a provocar que la temperatura comience a subir en forma bastante importante. Pero primero, antes de ir con eso, veamos lo que va a pasar hoy día en el norte, en donde tenemos otra vez la presencia de precipitación en la Alta Cordillera. Y por otro lado, la costa totalmente distinta, 25 grados en Arique, Iquique, 23 grados a 24, incluso pueden tener Antofagasta, está la posibilidad de viento nuevamente hacia el interior. El norte chico, en Atacama, hay sectores con niebla y el interior completamente despejado, esperamos una máxima cercana a los 28, todo normal ahí. Pero ya la vaguada costera o la nubosidad asociada de la vaguada costera parte desde Punta y Choro, ahí en la parte norte de la región de Coquimbo, y se empieza a extender hacia el sur. Esperamos 21 grados en todo caso para la costa de La Serena, Coquimbo, Tongoy, pero al interior temperaturas que van a andar entre los 32 y 33 grados. Si nos vamos a la zona central, te comentaba, la nubosidad baja asociada de la vaguada costera se manifiesta hasta casi Puerto Saber. Primero veamos la zona central ahí hasta Concepción, incluso hay sectores con llovizna y niebla en el borde costero, las temperaturas máximas en todo caso en la tarde entre 17 y 19 grados entre Constitución y Valparaíso. Concepción se va a ir abriendo y por eso es que estamos dejando 21 grados. Pero el interior, otro panorama, cielo completamente despejado, temperaturas de 29 en Rancagua, 31 grados en el Aconcagua, ahí en San Felipe, Los Andes, Talca, 30, repite Chillán, 31 grados, 31, 32 también en las cercanías de Los Ángeles, pero una vez que rompa la niebla que también se manifiesta hacia los valles de interior, al interior del Maule, del Ñuble, del Vío Vío. Si nos vamos hacia la Araucanía, también tenemos niebla a esta hora del día, de hecho eso hace que la temperatura mínima sea tan alta, 12 grados en estos momentos, porque está cubierto lo mismo en la región de los lagos. Al interior de los ríos, por eso Valdivia tiene un poquito más frío, 7 grados, al interior también se manifiesta esta nubosidad. Nubes que se van a disipar y que van a dar paso a cielo completamente despejado, con máxima entre los 20 y 24 grados. La región de Aysén es otra cosa, porque tenemos, por ejemplo, en el borde costero, Puerto Aysén, Caleta, Tortel, temperaturas del orden de 22 a 24 grados, pero cruzando la cordillera de Los Andes hacia La Pampa, nos encontramos con temperaturas casi bordeando los 30, como lo que estamos viendo en Coyhaique, con 29 grados. Y en Magallanes tenemos nubosidad parcial, hay un sistema frontal que está pasando más al sur de Puerto Williams, incluso que es la única parte con precipitaciones, y la máxima hoy día, pese a la nubosidad, 18 grados. Y ahora vamos con la región metropolitana, porque en Santiago sigue bajando la temperatura, 12,7 tenemos en este preciso momento, en el centro de la gran capital, y esperamos que, al igual que ayer, si lo he despejado, máxima cercana a los 29 grados. Y atentos, lo que te decía al principio, sábado, domingo, como la niebla no va a entrar, va a provocar que empiece a subir drásticamente la temperatura, Toti, y vamos a despedir entonces. Febrero, con altas temperaturas, 32, 33 grados, y el día lunes ya empezamos marzo, ahí bordeando los 30 grados, o sea, temperaturas que por lo menos siguen comportándose al menos como debiera ser un verano normal. Claro, cambió el pronóstico del fin de semana en las últimas horas, 33 grados para el domingo, temperatura altísima para cerrar esta semana. Eduardo, que tengas muy buenos días. También para ti nos vemos. 7 de la mañana con 31 minutos, y a poco menos de un mes que haya comenzado el proceso de vacunación masiva en nuestro país. Las cifras ya hablan de más de 3 millones de personas inoculadas. Y a pesar de este abultado número, desde el Ministerio de Salud mostraron su preocupación por la baja asistencia de los docentes en este proceso. Sobre esto y los próximos pasos, vamos a conversar con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Primero, para revisarlo en términos generales, ¿cómo ha visto usted y qué le ha parecido el proceso de vacunación hasta ahora en nuestro país? Bueno, muy buenos días, Humberto. Gracias a ti por la invitación. Yo creo que nuestro país hoy debe mostrar un proceso muestra, un proceso de vacunación que ha sido ejemplar, ha sido impecable, han habido algunas dificultades, pero en términos generales, nuestro país ha tenido un proceso muy bueno. Y en ese sentido, para que el éxito de este proceso sea mejor aún, justamente hacemos un llamado a todas aquellas personas que tienen prioridad para su vacunación y que no lo han hecho hasta el momento, puedan concurrir nuevamente a los centros de vacunación para que el éxito sea aún mayor. Sobre todo esta semana que vamos ya a empezar la aplicación de la segunda dosis en un número importante de personas. Doctor, respecto a lo que usted dice, las personas que tienen prioridad para vacunarse, tenemos la cifra de 513.621 profesores se han vacunado hasta ahora 115.516. La subsecretaria de ASA dijo que necesitaban que los profesores se vacunaran, sobre todo por la necesidad que tenemos de que vuelvan a clases. ¿Usted cree que aquí hay un factor político en la falta de vacunación de gran parte de los profesores? No, yo no le doy esa interpretación, pero yo sí creo que, y por eso insisto, el llamado justamente a toda la comunidad docente a toda la comunidad educativa que concurra esta semana lo antes posible y en ese sentido también le pedimos un esfuerzo a todos los centros de vacunación que puedan extender los horarios de vacunación, los fines de semana también, justamente para poder poner las primeras dosis lo antes posible. Yo creo que acá no hay una motivación política, sino que yo creo que deben haber una serie de otros factores que hay que analizar de tal modo que le sigamos dando más facilidades a la comunidad para que pueda acceder a las vacunas. ¿Cómo cuáles, doctor, podría ser falta de información? Se lo pregunto porque fue la misma subsecretaria Daza la que dice que la tensión entre el colegio de profesores y las declaraciones, entre otras, del ministro Palacio, dice, puede haber influido en la baja asistencia, dice. ¿Es una represalia? ¿Qué otros factores de usted? No, yo creo que más que una represalia, yo creo que puede transformarse eso en una desmotivación de muchos integrantes de la comunidad educativa en ir a vacunarse. Y por eso, sin duda, nosotros solicitamos al resto de los ministros que colaboren también con el sector salud, con el Ministerio de Salud, para que declaraciones tan poco afortunadas como las que dio el ministro Palacio puedan entorpecer los procesos de vacunación y los procesos de consulta y una serie de otros elementos. Creemos importante que todos nos alineemos porque en la medida que podamos controlar lo más precozmente posible esta pandemia, también podemos de forma secundaria ir mejorando otros aspectos como es la economía, que también sabemos que tiene un rol importante en el desarrollo del país. Así es, bueno, hacemos el llamado nuevamente porque funciona, es grupo prioritario, probablemente hay algunos docentes que tampoco tengan conocimiento de aquello, pero es un grupo prioritario con el fin también de retomar las clases. Cambiando de tema, se habla del carné verde que se va a entregar para poder decir o confirmar que las personas están vacunadas. ¿Le parece una buena medida esa y cuándo podría comenzar a implementarse? Bueno, esta es una situación que ya existe antecedentes con respecto a poder uno demostrar que fue sometido a un proceso de inmunización con una vacuna. Existe ya frente a otro tipo de enfermedades, pero lo importante es que este carné verde no se signifique que las personas que han sido vacunadas queden exentas de cumplir los otros requerimientos que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. El cumplimiento de cuarentena, el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Es muy importante que este carné verde demuestra, sobre todo cuando uno tiene que ir a otros países, que uno ya se vacunó de tal modo que tiene algún cierto grado de protección. Pero eso no se debe traducir y no significa que las personas quedan exentas de cumplir con todas las medidas sanitarias que el resto de las personas, tanto vacunadas como no vacunadas, debemos cumplir en forma permanente. Sí, hay medidas de mayor permisividad, las próximas semanas van a ser claves, porque recordemos que ayer comenzó el toque de queda un poquito más tarde, pero hay dos semanas que son claves. ¿Por qué? Porque la próxima semana arrancamos con el criterio de los 60 años y el 8 de marzo comienza la vacunación a personas que tengan enfermedades crónicas y aquí involucra a todos los enfermos, por lo mismo va a tener que ser por grupo etario, hay que organizarse en ese aspecto. Pero para cerrar le quería preguntar otra cosa, doctor. Le quería preguntar a propósito de la ocupación de las camas UCI en algunas regiones supera el 90%. ¿Estamos bien? ¿Hay que tener preocupación al respecto en qué situación nos encontramos? O sea, en eso estamos tremendamente preocupados porque hay regiones como Antofagasta, como Coquimbo, Valparaíso, y también, por ejemplo, ayer escuchábamos en el Hospital de Imperial, el índice ocupacional de camas críticas es altísimo. Y por eso lo que nos preocupa es que, por un lado, estamos haciendo todos los esfuerzos para tener disponibilidad de camas críticas en los distintos centros hospitalarios de nuestro país, pero por otro lado, en forma simultánea, estamos relajando otras medidas que han permitido hasta el momento manejar la cuarentena en términos más convenientes. Estamos, como les digo, pidiendo camas para algunos hospitales, pero también estamos hablando de abrir cines y que incluso que las personas puedan comer dentro de los cines, abrir casinos, abrir gimnasios, lo que nos preocupa en forma considerable. Hay que ser muy cautos en ver cómo se van liberando, relajando algunas medidas, pero hoy tenemos la pandemia absolutamente en plena pandemia. Recordemos que el día de ayer tan solo hubo 137 personas, lamentablemente, que fallecieron, más de 4.000 y tantos pacientes con nuevos contagios y cada día vemos que las camas de unidades críticas están siendo ocupadas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y por eso yo decía que el resto de los ministerios le ayuden al Ministerio de Salud, justamente estando en plena pandemia, a que en conjunto tomemos las medidas más adecuadas de protección. Y también les hago el llamado a la comunidad, que los que tengan que vacunarse acuden, pero que además debemos seguir manteniendo las medidas de autoprotección, de autocuidado en forma individual y también colectiva. Por favor, continuemos usando, aunque sea mascaradero, continuemos usando las mascarillas en forma permanente y bien usadas. Mantengamos el distanciamiento físico y solamente agrupémonos, si es estrictamente necesario, pero con todas las medidas de protección. Son medidas que no podemos dejar de olvidar y tampoco de repetir constantemente. Doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, un beso que tengas un muy buen día. Las 7 de la mañana con 55 minutos y continúa la intensa búsqueda del pequeño Tomás Bravo de 3 años, quien hoy cumple 9 días extraviado. De manera exclusiva accedimos a información que podría ser relevante. En el caso, por lo mismo, vamos a tomar contacto a esta hora con Francisco Sanfurgo, que nos va a contar de qué se trata esta información. que se ubica precisamente en el sector de Caripilún, ahí en la zona cero, como ya lo hemos denominado hace varios días. Pancho, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, Humberto. Buenos días. ¿Cómo estás? Una información tremendamente relevante la que hemos tenido acceso y que tiene que ver con esta persona de interés, con este famoso personaje conocido como el loco Memo y que ya estaba en el mapa, por cierto, de la Fiscalía y de la Policía de Investigación a propósito de una fotografía que había subido y luego había bajado, una fotografía que había tomado en el sector y que lo posicionaba, lo geolocalizaba en este sector al menos lo que se pensaba el mismo día que había desaparecido Tomás. Sin embargo, aparece este nuevo antecedente, más allá de las causas penales que se le investigaban, que ya habíamos hablado, se descubre esta nueva causa penal reciente, recién del mes de enero, 14 de enero del 2021, una causa por abuso sexual a menor y está siendo investigado, está en el radar de las policías para ser ubicado. Recordemos que este sujeto es una especie como de ermitaño, conoce bien los bosques, se interna en ellos y está varias semanas ahí, por lo tanto sigue siendo intensamente buscado y está siendo investigado además precisamente por los fiscales que llevan y que dirigen la investigación de la búsqueda de Tomás, el fiscal, hablamos del fiscal José Ortiz y además de la fiscal en específico, de la fiscal Carolina Molina Albornoz. Un dato tremendamente relevante e interesante porque pasa de ser una persona de interés a propósito de una geolocalización, pero además se suman estos antecedentes que lo hacen una persona aún más buscada por la policía de investigaciones y también por el ministerio público. Lo que estamos pensando es que hoy día podríamos tener más antecedentes, hay reuniones diarias, hemos podido tomar contacto contigo también durante las tardes, Pancho, cuando se junta el fiscal, los jefes de la policía, del cuerpo de bomberos. ¿Qué se espera para esta jornada? Bueno, son jornadas que están sufriendo varias modificaciones, varios cambios, recambios, está llegando gente de recambio, específicamente de bomberos, de distintas comunas para hacer el recambio a los voluntarios que ya han estado durante estos nueve días, desde el día miércoles, recordemos que bomberos fueron los primeros en llegar. La primera unidad de bomberos que llega hasta el sector de Caripilún, en específico aquí en Raqui Bajo, llega a las 21 con 38 minutos, la segunda unidad llega a las 21 con 53, el resto de gente, carabineros, policía, investigaciones, llegan recién cerca de las 2 de la mañana. Entonces, bomberos, quienes llegaron desde el primer minuto, se están recibiendo recambios diarios, 25 voluntarios llegan todos los días de distintas comunas, otros que se retiran, a hacer el descanso, a hacer el recambio, y se han además modificado los sistemas de cuadrantes, son 24 los cuadrantes o los sectores que existen, no es que se amplíe mayormente el perímetro o el radio, se sigue trabajando con esos 8 kilómetros, sin embargo, se agregan nuevos cuadrantes o se reordenan y se remodifican para dirigir de mejor manera la búsqueda. Es intensamente buscado, insisto, esa es la noticia urgente y del momento, es intensamente buscado precisamente este personaje, lo comemos. Escuchemos lo que dijo el día de ayer de la Policía de Investigaciones. Todo antecedente para esta investigación y para todas las investigaciones que trabajamos nosotros como institución son de interés, así que se agotan las instancias para poder obtener resultados, para descartar o confirmar alguna de estos antecedentes. Estamos abocados a buscar a Tomás, a buscar evidencia, a seguir realizando la investigación, que es lo que corresponde. Una investigación, recordemos Toti, que está con reserva por 40 días, por eso que a medida que van pasando los días y desde que se secretó la reserva, escuchamos este tipo de declaraciones en que dicen, bueno, toda persona es una persona de interés en cuanto tenga que ver con esta investigación, pero lo cierto y lo que sabemos es que está siendo buscado, está internado en los cerros, se va moviendo y es difícil encontrarlo. Y respecto a la búsqueda, bueno, ayer se revisó en detalle el sector 15-16, que son sectores que quedan, yo soy malo con las referencias, pero desde donde estamos nosotros lo hemos mostrado ampliamente, cruzando la carretera y en dirección hacia el Evo, donde están los bosques de Eucalipto, se revisó 15-16, se están hacia adentro. El sector 15, para que tú te hagas una idea, y la gente en la casa, están subdivididos, es decir, el cuadrante 15 tiene el micro cuadrante 15-A, 15-B hasta el 15-G. Los cuadrantes mayores se han dividido en cuadrantes pequeños para distribuir hacia allá los equipos de búsqueda y así abarcar mejor el terreno para poder ir descartando y dejar cada centímetro revisado. Eso el día de hoy también se realizará, se agregaron los sectores 22, 23 y 24, que van a ser revisados y que van a ser analizados también por las cuadrillas de búsqueda. Se retoma. El intendente decía no ha bajado la cantidad de gente en estricto rigor, claro, porque están llegando recambios desde Concepción, pero nosotros vemos claramente y lo hemos visto con los días que acá hay menos gente hasta ahora. Y se espera que vayan durante el día llegando para irse sumando a la búsqueda. Escuchemos lo que dijo el intendente de la región del Bío Vivo, Patricio Cunha. Si bien es cierto, no hemos encontrado al pequeño Tomás, que es nuestro objetivo, no podemos decir que sea un fracaso porque se han agotado varias líneas de investigación, obviamente, y otras seguirán abiertas y algunas nuevas dirigencias que se determinen, eso es lo que finalmente va a seguir. Hay una cantidad enorme de información que se ha bajado ya y entiendo que ya los primeros dos círculos están prácticamente terminados y todavía falta el radio de ocho kilómetros para terminar de bajar imágenes, pero esto ha avanzado muy rápidamente. Bueno, la jornada de ayer también estuvo marcada por la llegada de Estefanía a la carpa, la madre de Tomás, que en algún principio se pensó que la habían llamado a declarar, luego pudimos saber de boca de su propia madre que ella vino voluntariamente, pese a que le piden que no salga de la casa, ella se levantó, caminó los 50, 60 metros hasta acá, ingresó a la carpa de la Policía de Investigaciones porque está desesperada, busca información, ya son nueve días en que Tomás no aparece y la reserva de la carpeta los mantiene también en ascuas y con la información justa y precisa. Quería tener más información, quería saber qué está pasando, qué se busca, dónde, si hay indicios o no hay indicios y llegó hasta acá a preguntar y la verdad es que pudimos conversar con su familia, está bastante, bastante, bastante angustiada. Francisco, una última pregunta que no me quedó claro, este personaje, llamado Loco Memo, que en un principio era sujeto de observación por parte de las policías, si ahora lo están buscando y él no ha aparecido, ¿ya se encuentra en calidad de prófugo? ¿Es sospechoso derechamente o todavía no se denomina de esta manera? Lo que pasa es que hay que tener ojo, respecto de esta búsqueda, respecto de esta investigación, se le busca en calidad de testigo. Claro. Sí, respecto de esta investigación se le busca en calidad de testigo. Respecto de esta denuncia por abuso, no tengo certeza de cuál es la calidad porque es una causa que está desformalizada, es decir, no ha sido formalizado, es una causa en que existe por ahora la denuncia y se le debe buscar para imputarlo o para formalizarlo, pero no sé si ya está como imputado o no en esa causa. Respecto de esta investigación y esta búsqueda se le busca como testigo. Bueno, de todas maneras es información relevante de la que vamos a estar pendientes durante esta jornada. Vuelves también contigo en directo, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en las noticias. Chau, chau. Chau. Ocho de la mañana con tres minutos y a partir de este domingo una buena noticia para los deportistas también porque se va a volver a habilitar un importante tramo de la denominada Recreovida de Santiago. Se trata del trayecto que va por el eje de la avenida Andrés Bello en las comunas de Providencia y Las Condes. Esta repertura ocurre en el contexto de una campaña que busca crear conciencia vial en los conductores. Consuela Aguilera nos trae más informaciones al respecto, pero se encuentra en el aeropuerto. Consuelo, cuéntame por qué estás ahí y luego vamos también con este tema. Buenos días. Hola, Humberto Claro. Primero vamos a comentar justamente lo que tiene relación con el aeropuerto y es porque estamos a 20 minutos aproximadamente de que aterrice justamente en este lugar un avión que trae un nuevo cargamento de vacunas. Se trata de dos millones de dosis aproximadamente de la vacuna de Sinovac que van a estar llegando a nuestro país entonces ya en los próximos minutos y que van a ser recibidas además por algunas autoridades de gobierno entre ellas la ministra de Transportes Gloria Hood con quien estamos a esta hora justamente para conversar sobre todo lo que tiene relación con la logística porque es justamente esta cartera la que está a cargo de hacer todo el transporte a lo largo del país de estas vacunas ministra. Sí, buenos días. Sí, efectivamente esa es la parte desconocida del proceso porque no basta con que las vacunas lleguen tienen que llegar a su destino final y no siempre son las capitales regionales son muchos lugares intermedios ciudades donde no hay aeropuerto y tenemos restricciones de tiempo. Afortunadamente nuestro programa de desarrollo logístico el año pasado había organizado una comunidad logística aeroportuaria con todos los agentes que intervienen en la carga para agilizar procesos así que estaba eso ya como una plataforma y se ha logrado reducir los tiempos de proceso más o menos un 70% en beneficio de la conservación de las vacunas las vacunas no están exentas de todos los procesos de internación por ejemplo toda la documentación así que todo eso se hace el día anterior todo el área logística prepara eso y después se distribuyen a las regiones por ejemplo en vuelos domésticos comerciales de JetSmart Latam o Sky que lo hacen en forma gratuita para este caso y además la Federación Aérea de Chile opera en 400 pistas locales y eso nos ha ayudado muchísimo porque ellos nos ayudan con los cargamentos más pequeños que van a destinos finales de ciudades más pequeñas y nos ayudan mucho en los tiempos ayer por ejemplo mandaron aviones en la noche para poder tener listo hoy en la distribución de estos millones que están llegando de dos y los dos millones que como digo se distribuyen y empiezan a una capilaridad que es media desconocida pero tienen que llegar a los lugares más pequeños rápido así que eso es todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo acá y ha funcionado bastante bien hasta ahora ¿Ministra sabe ya cuál va a ser el recorrido específicamente de este cargamento que llega ahora ya en los próximos minutos? no el equipo de logística tiene sí todo ya previsto para la distribución pero se van a distintas regiones porque como el criterio ha sido por ejemplo priorizar por edad o por personal médico o por docente o personal de colegio eso está distribuido en todo el país así que hay que distribuir estas dosis también de acuerdo a la población en general los municipios piden las cantidades y se van distribuyendo pero es bastante proporcional a la población en realidad Ministra esta sin duda es una buena noticia en lo que tiene relación con el avanzar rápidamente en el calendario de vacunación pero también hay otra buena noticia bien relacionada con la cartera que es para aquellos amantes del deporte todas las personas que a partir de este fin de semana justamente van a poder volver a utilizar la ciclo recreo vía que une el eje de providencia y las condes pero también es importante señalarles que todos ellos van a tener que cumplir con las medidas sanitarias efectivamente y esto nos alegra muchísimo porque una necesidad de mucha gente en cuarentena ha sido poder salir distraerse un poco hacer ejercicio y el domingo anterior se habilitó la calzada sur de Irarrasa fue un primer tramo de ciclo recreo vía entre Fernández Concha y Ramón Cruz y este domingo de nuevo va a estar activa y este domingo se abre Andrés Bello de nuevo que es un largo tramo desde Plaza Italia hasta Isidora Goyenechea más el tramo de Pedro Valdivia Norte para llegar al parque metropolitano el fin de semana el parque metropolitano puede ser usado solo por peatones pero de lunes a viernes si pueden entrar los ciclistas y los días domingos de 9 a 2 de la tarde y cumpliendo todas las medidas de seguridad vial aquí no se exime el uso de casco la visibilidad todas las medidas que son de seguridad de la circulación no olvidemos que aquí se comparte el espacio con peatones con niños que van en triciclos con gente que sale a caminar así que todas esas medidas hay que tenerlas más las medidas sanitarias que cada uno considere su protección usando mascarilla el uso de mascarilla en lugares públicos es permanentemente obligatorio así que es necesario considerarlo y por supuesto la desinfección de todos los elementos que usen Ministri pasando a otro tema este lunes ya es este denominado super lunes el retorno de algunos estudiantes a clase también de algunos trabajadores sabemos que ya han identificado algunos puntos críticos pero en concreto que medidas nos podría adelantar que se van a aplicar justamente para evitar aglomeraciones y atochamientos en las calles al menos de acá de la capital hay varios ejes de trabajo porque este año se agrega el componente sanitario y eso nos obliga a una planificación que es muy caso a caso porque depende de la fase en que están las comunas el tipo de solución de transporte que tenemos que implementar así que ha sido una carga bastante distinta a la que habitualmente teníamos como hay un grado de incertidumbre en cuánta gente va a volver presencial para el transporte público nosotros hemos previsto por ejemplo que esté toda la capacidad disponible o sea hacer el supuesto de que volviéramos todos presenciales el transporte tiene que estar capacitado para eso y vamos a ver después cuando se vaya llenando cómo va respondiendo y si estamos ajustados o no pero está todo previsto para eso para una capacidad mayor eso también da más espacio para la circulación de las personas así que hay una razón sanitaria para esta estrategia y en el transporte privado que son los autos particulares que seguramente aumentan hay una tendencia al aumento del uso de autos particulares en el mundo porque las personas asocian el viajar solo a viajar más seguro y hay puntos donde hay todavía obras en Santiago y en el resto de las regiones esos están todos informados va a haber una lista que está puesta en nuestra página web Transporte Informa también es una de las fuentes de información y hay coordinación con carabineros para despejar lo más rápido posible esos puntos y también eventuales detenciones porque hay un vehículo en pana grúas intermedias buses de reserva para reforzar por ejemplo tramos más cargados del metro trenes para inyecciones intermedias también así que está está todo por lo menos anticipado ha habido también inversiones en ciclovías en ampliar veredas para los peatones los ciclistas que puedan circular en forma segura están todas esas medidas ya previstas así que ahora nos queda monitorear y ver cómo se comporta el sistema no tenemos no es la impresión nuestra que todos vayan a volver simultáneamente porque hay aforos en las oficinas hay una vuelta gradual de los estudiantes de educación superior y de los escolares así que no nos imaginamos que va a ser la carga completa pero como decía lo que está previsto es que el sistema resista la carga completa Ministra muchas gracias entonces por entregarnos algún adelanto de lo que van a ser estas medidas que se van a aplicar para este denominado super lunes y por supuesto que nos quedamos atentos a la llegada de las vacunas que debiesen producirse ya en los próximos minutos muchas gracias Consuelo esperamos esas vacunas por supuesto para que siga el proceso y también gracias a la Ministra buenos días 8 de la mañana con 12 minutos ahora vamos a volver a tomar contacto con nuestro compañero José Manuel Vergara que nos va a entregar detalles de un accidente que ocurre hace pocos instantes en San Bernardo y que tiene que ver con una persecución policial que lamentablemente termina en un choque José Manuel buenos días hola Humberto buenos días avenida Padre Hurtado Coloblanco comuna de San Bernardo procedimiento que le mostramos a continuación que se encuentra completamente en desarrollo en este punto de la comuna que involucra este vehículo particular de color gris junto con una patrulla de carabineros del sector de Calera de Tango acá en la región metropolitana la información preliminar que nos deja este procedimiento que insistimos se mantiene completamente en curso en este punto de la comuna y que también mantiene el tránsito cortado por avenida Padre Hurtado en dirección hacia el sur es que estos vehículos al parecer venían en una persecución policial por la comuna de San Bernardo ¿cuál es el problema? que las patrullas que venían justamente en persecución no iban siguiendo a este vehículo en concreto iban siguiendo a otro vehículo que finalmente se da a la fuga de este lugar por tanto este vehículo en este lugar el que es vehículo de civil de color gris no tiene ninguna relación con este procedimiento afortunadamente no resulta ninguna persona lesionada sea carabineros o también de civil como consecuencia de este hecho pero a ver si involucra un vehículo policial está trabajando personal de la CIAT en este punto de la comuna de San Bernardo el tránsito está de momento bastante lento en este punto de la avenida Padre Hurtado acá en San Bernardo el procedimiento ocurrió hace aproximadamente una hora atrás en este punto de la región metropolitana tampoco hay personas detenidas porque insistimos el vehículo que estaban finalmente siguiendo los carabineros en este punto se da a la fuga de este lugar y por tanto en consecuencia no hay detenidos por este hecho la persecución que motivó finalmente todo este procedimiento Humberto habría comenzado por un delito al parecer de robo con intimidación en otro punto de la comuna de San Bernardo nosotros hablamos con carabineros Humberto producto de este procedimiento policial hay un choque entre un vehículo civil y también una patrulla policial escuchemos parte de esas declaraciones nuestros carabineros se encontraban en un seguimiento de un vehículo que se encontraba con el cargo por robo y lamentablemente fue colisionado afortunadamente no existen civiles ni personas policial lesionados y los daños afortunadamente son menores lamentablemente como vehículo institucional se debe realizar una investigación por parte del Ministerio Público en que dispuso que la ciudad de carabineros trabaje en el sitio de suceso la sección de investigación de accidentes en el tránsito Humberto la ciudad de carabineros acá la región metropolitana está adoptando este procedimiento en el lugar que mantiene insistimos el tránsito completamente cortado por avenida Padrurtado en dirección hacia el sur en este punto de la comuna de San Bernardo insistimos este vehículo que ustedes ven en pantalla que choca con esta patrulla policial no tiene ninguna relación con la persecución es finalmente un tercer vehículo involucrado en este accidente que ocurre acá en Lo Blanco con Padre Hurtado vamos a cambiar de tema nos vamos ahora Humberto lo que contamos temprano también esta mañana en nuestro noticiero en la comuna de Renca un hecho que resulta trágico que involucra el fallecimiento de una menor de tan solo 7 años esto ocurrió ayer en calle Copolicán con Dorsal a eso de las 7 de la tarde en Renca cuando 12 vehículos particulares menores en este caso colisionan en esta intersección de la comuna de Renca al parecer se presuma que habría sido exceso de velocidad pero por proyección de este choque uno de estos vehículos colisiona con un semáforo en ese punto de la comuna Copolicán con Dorsal que ocurre al chocar este semáforo la estructura cede y lamentablemente esta estructura cae sobre una menor de 7 años que estaba junto a su madre en ese punto de la comuna de Renca la menor lamentablemente fallece de manera instantánea producto de este procedimiento la madre de 29 años tiene lesiones de carácter leve llama la atención lo que ocurre también Humberto después de este procedimiento eran dos vehículos involucrados en este choque uno se da a la fuga de este lugar el otro el segundo vehículo se queda finalmente en ese punto escuchemos primero declaraciones de vecinos en ese punto ellos acusan ellos denuncian que finalmente hay un exceso de velocidad constante en este punto de la comuna de Renca nosotros somos de aquí veimos siempre todo por aquí pasan pero los autos soplados mija ni siquiera viera los frenazos nosotros llegamos a quedar en el techo llegamos a quedar pegados en el techo de tanto frenazo y no había harto accidente acá si no es primera vez algo recurrente si por los semáforos malos por los semáforos malos esto es una esquina de la muerte igual que en la pintana igual que en varios sectores del país entonces que están esperando que están esperando porque no ponen los motores antes porque no evitan porque no evitan desafortunadamente Humberto también hay que señalar que el semáforo se encontraba en mantención eso sumado a esta colección de los vehículos que un impacte de lleno contra este semáforo finalmente cede la estructura y cae sobre esta menor de tan solo siete años que ocurre con el conductor que se da a la fuga Humberto un dato muy importante al irse de ese lugar rápidamente quedó la placa patente del vehículo en el lugar la matrícula de este automóvil particular atención porque la matrícula después la revisó personal de carabineros corresponde a una persona fallecida por tanto ha sido bastante complejo poder ubicar a esa persona y poder también establecer su responsabilidad en el accidente que ocurrió justamente ayer en la comuna de Renca hablamos sobre esto con personal de carabineros también sobre lo que finalmente dejó el fallecimiento de esta menor de tan solo siete años escuchemos se parte también de esas declaraciones se origina un accidente de tránsito donde participan dos vehículos menores quienes provocan una colisión uno de estos vehículos impacta con un semáforo que se encontraba en este lugar y lamentablemente esta estructura cae sobre una menor de edad de siete años y lamentablemente fallece de forma inmediata aquí en el lugar una información que también resulta relevante de esta investigación Humberto S que pasó con el conductor que finalmente no se dio la fuga que se quedó en ese lugar de la comuna de Renca nos señalaba el capitán de carabineros a cargo de este caso que quedó apercibido es decir va a ser citada declarar ante el tribunal correspondiente lo importante después lamentablemente del fallecimiento de esta menor establecer que vehículo tiene responsabilidad como tal en el choque que finalmente cobra la vida de esta menor lamentablemente Humberto de tan solo siete años muy triste lamentable José Manuel gracias por este completo informe buenos días 8 de la mañana con 29 minutos nos vamos a despedir ya revisando lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en algunos puntos de la capital ahí está plaza no pueden apreciar que en ese sector hay movimiento como es habitual durante las mañanas y también la imagen de siempre del parque metropolitano de Santiago que nos muestra la visión panorámica de la capital recordemos que hoy hay pronosticados 29 grados para Santiago y sube la temperatura durante el fin de semana que podría llegar a los 33 durante el domingo 8 y media en punto cerramos esta entrega muchas gracias por la sintonía y los dejamos en la compañía de contigo en la mañana que tengan un gran viernes y un mejor fin de semana buenos días ¡Gracias!